Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile, y como lo prometí en la temporada pasada, que si el video era apoyado, yo haría un top 10 de las mejores armas de la temporada, así que vamos con ello. Así que en este momento te pediría que te suscribieras, y dejes tu like, para en la próxima hacer un top 20 armas. Y de una vez digo esto, no todas las armas están aquí, obviamente, solo he puesto las que yo he usado, y las considero que son muy buenas. El top estará ordenado de peor a mejor. Dicho esto, vamos con la primera arma. Y esta es la MSMC, la pongo en este puesto. Porque aún se la utiliza después del duro nerfeo que sufrió la temporada pasada. Esta temporada la subieron un poco, pero ni así el arma. Se la ve utilizada mucho, y no entiendo el porqué, ya que la arreglaron y la dejaron casi como antes. Yo personalmente, reconozco que este tipo de subfusiles son muy buenos. Pero a mi no se me da a jugar con estas armas. Y no por eso, las voy a dejar afuera del top. Porque hay muchos que aprendieron a usarla. Y están acostumbrados a esta arma. Así que si tu estás en una liga alta, y te toca jugar en mapas cortos. Es una excelente decisión usarla. La siguiente arma, será la AK-45. Ustedes saben como era antes este arma. Nadie la utilizaba. Y de a poco conforme pasaron las temporadas. La fueron utilizando. Hasta que hoy en día, cualquiera la puede usar. Su cadencia no es la mejor. Pero destaca en su daño. Ya la dejaron a un nivel. Que se podría decir está balanceada. Y puede competir con el resto. También se la ve en ligas altas. Es más hace un rato acabe de jugar una partida. De buscar y destruir. Y hubo un men. Que me revento con esta arma XT. Si tu la sabes usar. Y crees que tienes buenos reflejos. Hazlo. Utilízala. Porque con esta arma. Necesitas estos reflejos. Y ser más rápido de lo normal. Porque si tu te vas a enfrentar. En un 1 vs 1. Contra una MSMC. Obviamente te va a ganar. Ya que esa tiene una acandesía mucho mayor a la de la AK-47. Pero de ahí super recomendable. Y ojo con eso que te acabé de decir. La siguiente la pondré a la QQ-9. Este arma se ve demasiado en ligas altas en multijugador y demás modos. Como dije con la MSMC a mi este tipo de armas no se me da. Esta la veo un poco más fácil de controlar que la MSMC. Y es buenísima. Creo que tiene la misma cadencia de la MSMC. Pero con un alcance mayor. O sea que esta sería la MSMC 2.0. Mejorada en algunos aspectos. Y más aún el modelo que se encuentra como recompensa final del pase de batalla premium. Ya que tendría un mayor alcance. Un subfusil. Que revienta bastante. Claro pero primero manquearás mucho con el AK. Pero cuando te acostumbras. No hay paso atrás XD. 100% recomendable. La mano War. En la siguiente posición. La puse porque la han mejorado bastante. Antes este arma la usaba muy poca gente. Ahora de cada partida igualada que juego. Al menos uno la tendrá. Su daño sigue siendo el mayor del juego. La temporada pasada quisieron arreglarla un poco. Y lo hicieron. Pero esa temporada la volvieron a tocar. Y ya se siente el cambio. Obviamente sigue siendo complicada de usar. Pero ya no tanto como antes. Ya es más accesible aprender a usarla. Y asimismo con la AK-47. Su candesía no es la mejor. Pero su daño es tremendo. De media distancia creo que es la distancia correcta para esta arma. Siguiente me gustaría poner a la ICR. Con esta arma paso lo mismo que con la mano War. Lo único es que aún no dejan el arma bien equilibrada. Cada vez le van mejorando algo más. En la anterior temporada le aumentaron el alcance. En esta temporada le aumentaron el daño. Y le bajaron a la cadencia. Y bueno el arma es súper estable. Yo creo que es hasta la más estable del juego. Pero eso no debería ser así nomás. Porque la ICR es un arma legendaria de la saga de Call of Duty. Yo creo que la seguirán tocando. Y espero la dejen como los demás Call of Duty. Y ahí se la vería más en las partidas. No digo que no se la ve. Si se la ve pero poco. No sé si soy solo yo. Pero con esta arma. Me siento súper cómodo. Me gusta la movilidad que te da esta arma. Ahora en este puesto la pondré a la Type 25. Este arma desde que salió Call of Duty móvil y oficialmente para todo el mundo. Siempre se ha posicionado dentro del top de las mejores armas. La sigo considerando una excelente arma. Solo que han subido otras armas que son más fáciles de controlar. Y por eso este arma se la ha olvidado un poco. Pero como siempre he dicho de esta arma. Si tu en el tiempo donde se la usaba bastante. Te lograste desacostumbrar y la controlabas full. Siguela usando. Es muy buena opción. Ya que tiene una cadencia brutal. Es un subfusil dentro de un fusil de asalto. Yo personalmente yo ya me desacostumbré por no usarla. Pero reconozco que aún sigue siendo de las mejores. Se la ve en rangos altos. Sobre todo en buscar y destruir. Recomendada si quieres un arma veloz. No tengo mucho de que hablar de este arma. Todos la conocen y al menos una vez la han de haber usado. Vamos ahora con otra arma mítica de Call of Duty móvil. La PDW. Yo recuerdo que en la primera temporada cuando salió el juego. Este arma te la regalaban por iniciar sesión. Y la tuvieron que nerfear. Porque el arma reventaba. Y ya no la tocaron más. Y la dejaron equilibrada. De este arma me gustan tres cosas. Su velocidad de disparo. Escupe las balas muy rápido. Y bueno es lógico porque todos los subfusiles son así. La velocidad de movimiento que te proporciona este arma. Quiero decir que al moverte o al correr. Te sientes más ligero y aparte súper cómodo. Y lo que más me encanta del arma. Es su cantidad de balas que puede llegar su cargador. Y ojo ni uso el cargador ampliado. Yo lo reemplazo con el cañón largo. Para que tenga un mejor alcance. Es increíble este arma. Porque a pesar de que han subido algunas armas. Han llegado nuevas armas. Esta se mantiene aún entre las mejores. 10 de 10 este arma. La cordite. Este subfusil fue implementado en la anterior temporada. Y llegó para quedarse. Es uno de los mejores subfusiles a mi parecer. Tiene más daño que la PDW. Eso sí. Al ser un arma que bota las balas de manera rápida. El cargador se vacía. De una manera asombrosa. Este arma. Tiene un retroceso horizontal. La veo que está siendo utilizada mucho por jugadores en ligas altas. Sobre todo los pro. Porque no hay uno solo. Que juegue con la cordite y sea malo. No sé si tú te has encontrado con alguno que sea malo. Pero yo no. Todos juegan bien. Es fácil de controlar. Y la recomiendo. Pero usa el cargador ampliado. No te quedes sin balas en un 1 vs. 1. En este puesto sin duda pondría a la RU-79. O como antes se la conocía como AKS. Personalmente siempre lo he considerado el mejor subfusil de todo el juego. Desde siempre y para siempre XD. Ha sufrido nerfeos. Y bufeos. Hasta que al fin ya la dejaron quieta. Y super estable. De este arma creo que todo es bueno reconocerlo. Su daño. Su precisión. Su cadencia. Su velocidad. Entiendo y comprendo que a muchos este arma no eres de usarla. Ya que así no más he visto youtubers. Que prefieren otra arma antes de esta. Pero una vez que tú le cojas el golpe a esto. Reventarás mucho. Incluso con el cañón largo puedes matar a gente. Que está entre la media y larga distancia. Y la recomiendo para todos los modos. Y va también para todo mapa. Es que o sea este arma en las manos correctas es todo terreno. En el penúltimo puesto pondré mi arma favorita. La KN44. Al igual que Ruz79. Todo lo que tengo que decir de este arma son cosas positivas. No tiene la mejor cadencia. Es más es super aceptable. Tiene un daño normal. Y no se mueve casi. Te sirve para cortas, media y larga distancia. Yo este arma. Veo que la mayoría la usa. O sea que en una partida 3 o 4 la están usando. A mi este arma. Me ayudó a llegar a la liga de leyenda. La temporada pasada. Y en esta temporada no será la excepción. Se encuentra disponible en la tienda de créditos. Y este arma. Te la super recomiendo. No la han tocado para nada. Ni nerfeos. Ni bufeos. Salió el arma. Y con esas estadísticas se ha quedado. Súper impresionante este arma. Y la que creo que es la mejor arma. Es la H-BRA 3. Todos sabemos que este arma llegó por medio de una ruleta hace mucho tiempo. Y ahora llegó gratis esta temporada. Y ha llegado para desbancar del trono a otras armas. Aquí quiero dar una pequeña opinión. Reconozco que la H-BRA 3 es mejor en estadísticas a la KN44. Al momento de jugar también se le nota un poco mejor. Y por eso la puse un puesto mejor y no a la KN44 como mejor arma. Pero hay cosas que no me llegan de convencer. Por ejemplo un proceso raro que a veces sabe tener el arma. Que ni con empuñadura vertical más el silenciador se le quita. Es como que a veces disparo y de la nada se fue para arriba completamente. Y me terminan matando. Quizás sea yo. O no sé si a ti también te pase. Pero esta se me está pareciendo a la BK57. Con un retroceso raro. Pero de ahí es una excelentísima arma. Le gana por 5 puntos me parece. A la KN44 en cadencia. Y en movilidad igual. En daño está un punto debajo a la KN. Y este arma. Podría decir que la están usando todos. No hay partida que no se la vea. Yo personalmente me quedaría con la KN44. Es más la uso más que la H-Brat 3. Y bueno hasta aquí llegó mi top. Espero te haya gustado. Me costó un poco de trabajo traerles un top y es la verdad. Pero no importa ahí lo tienen. Disculpen el video más largo de lo normal. Pero era necesario. Como dije al inicio del video. En este top no estarán todas las armas. Porque hay una gran cantidad. Así que si tú crees que me faltó alguna comentada. Si estás de acuerdo con mi top deja tu rique y suscríbete. Y si no estás de acuerdo con el top. También deja tu rique y suscríbete. Otra cosa que quiero recalcar aquí. Es que si se dieron cuenta no hable mucho de cada arma. Porque para eso están los videos específicos de cada arma. Si no este video sería de media hora. Y ese no es el punto. Así que vayan a ver mis videos o los videos de otros youtubers. Sobre cada arma en específico. Ahí les darán más detallada las cosas. De antemano gracias por ver mi videos y agradece el apoyo. Aquí me despido. Bendiciones para todos. Tomen mucha agua. Adiós.